Ayer prometimos una nota del ex de Flavia, de Joe Fernández. Flavia está en este momento en el ojo de la tormenta, todo el mundo habla de ella. Una Flavia que hizo un comentario en intrusos y explotó una bomba. Vamos a escuchar qué decía el ex de Flavia Palmiero que en un rato va a estar en vivo con nosotros. El músico, el artista, el cantante. Joe Fernández en un rato en vivo, pero esto decía hace un par de días de su ex amor Flavia Palmiero. Mirá. No te puedo dejar de preguntar qué te pareció. Lo fuimos a buscar a Joe, el ex de Flavia. ¿No tuviste oportunidad de verlo? No, lo último que vi fue la ola verde, que estuvo bueno. Lo veía cuando yo era chiquito, que estaba buenísimo. Yo veía la ola verde cuando era chiquito, dijo Joe Fernández. Yo el recuerdo que tengo es de me voy a hacer mi papá, tenía un semáforo, todo eso, crecimos con eso. Crecimos con eso, crecimos con eso. Así que fue un placer verla ahí. La verdad que no, ni sabía que había vuelto a estar. Como no también estuvo y tuvo como un poco de tiempo no... Ni sabía que había vuelto Flavia. No, tampoco. No tuvo tiempo, no tuvo tiempo de verla ahora. Tampoco. Pero yo creo que uno tiene que dedicarse a lo que sabe, y a lo que, para lo que fue creado, y para lo que le fue bien. Y creo que a ella con los chicos siempre le fue bien, así que me parece que es una buena idea volver con los chicos. Está bueno. La vida es a mí, fue a ser mi papá. Yo las cantaba, las bailaba. Están buenísimas. Yo cantaba las canciones. Irónico, ¿no? Ahí estaba Joe Fernández, un hombre que compartió muchos años, mucho tiempo, Luis, ¿no? Con eso. Voy a decir una opinión personal que pasa por un tema de sensibilidad. Tanto el caso de Graciela Alfano, con Ale, como el de Joe, con Flavia, me parece desagradable. Después de haber compartido tanto tiempo, tantos años, aún en la diferencia, me parece, porque creo que eso también le cabe a él. El hecho de siempre se atendió a los chicos, él era un chico. Y me parece que tuvo el conocimiento público a partir de su relación con Flavia. Así que es la realidad. ¿A qué está opinando Luis? Luis Ventura, ¿estás Joe en el móvil? ¿Estás con Pía? ¿Pía, estás ahí? Pero acá estoy, estoy remando, estoy llegando en un barco, a punto de tocar el timbre de esta casa para conocer cómo vive Joe Fernández. Y para que le pregunten, para que nuestro amigo Luis Ventura también le pregunte lo que quiera, porque vamos a abrir la puerta para conocer Buena. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Pero me alegro. Gracias por abrirme la puerta. Me siento ya no la sigue entrando. Acá te dejo el retorno, así te saludan del piso. Ahí entra Joe Fernández. Hola Joe, buenas tardes. ¿Qué está Santi? Ya te está escuchando. Hola Joe, buenas tardes. Gracias por dejarnos entrar en tu casa. Muchas gracias. Es mi intimidad. Gracias Santi, un placer. Ahí está. Vamos a ubicarnos donde podamos charlar. Increíble la casa. Dale. Dale. Acá es el nido de amor, Santi. El nido de amor lleno de guitarras, de música y de rock and roll. Mirá vos, ahí me imagino que componés, ahí me imagino que pasás tus horas más creativas en ese lugar. Porque Joe, recordemos, que es un cantautor, un compositor, un cantante, un músico, un artista. Bueno Joe, recién estábamos viendo una grabación que teníamos tuya hace un par de días atrás, donde te preguntábamos, entre otras cosas, acerca de Flavia y vos decías que el recuerdo que tenías de Flavia era de Lola Verde, que la veías cuando era chico. Son un poco irónicos. ¿Cómo quedó esa relación o cómo terminó? No, en realidad terminó bien, o sea, terminó, por algo terminan las relaciones, pero no fue una mala terminación. Después hace poco, hace tres años que terminó la relación, después nos volvimos a ver hace un par de semanas en una fiesta, en una revista y no nos saludábamos, pero viste esas cosas que ninguno se acerca a saludar, ninguno sabe, se anima a dar el primer paso y quedamos ahí como en un lugar reducido entre un montón de gente y nos saludamos. Pero, no, eso fue como, sí, fue un poco irónico, fue un poco, porque la verdad que no había explotado todavía todo esto de esta pelea de Pachán y yo qué sé, y la verdad que me sorprendió la pregunta y pensé que estaban hablando de, me dijeron cómo era esa Flavia bailando y pensé que había algún revival de, no sé, Lola Verde, de la vista de fiesta. Yo sabía que era algo nuevo. ¿Cuánto tiempo compartiste con Flavio vos? Tres años, salimos. Tres años de... ¿Lo sentamos? Sí. Tres años de amor. Sí, tres años, por eso fue una relación súper larga. Voy a esto, porque recién está acá Luis Ventura y no sé si Luis tomó muy bien los dichos de su recién... A ver, voy a hacer una separación. A mí me conviene, mediáticamente y a nivel, digamos, de medios, que gente como Joey Fernández haga este tipo de declaraciones porque plantean tema y está peor a cubrirlo, digamos, para los medios. Yo hablo desde mi sensibilidad de persona. Creo que alguien que ha compartido como Joey con Flavia tres años, que ha sido pareja, a quien yo escuché hablar muy bien de Flavia, compartiendo alguna mesa... Correcto. Y lo sigo haciendo, Luis, ¿eh? Pero me parece que no está bueno el hecho de sacar para afuera los trapitos de una convivencia cuando fue feliz. Es decir, cuando se terminó una relación, se terminó, me parece que el silencio debe pasar más por el caballero que por una dama. Y yo te considero un caballero, por eso me llamó la atención y yo digo lo que hubiera hecho yo, ni siquiera lo quiero criticar a Joey. Me estás juzgando. No estoy juzgando. Es un tema de visión, de sensibilidad. Porque incluso hasta el no saludo de una pareja que se terminó hasta está bien. Porque cuando algo se termina, se terminó y lo tenés porque... Sí, a mí no, de hecho a mí me parece que está bueno saludarse. No me parece que esté bueno no saludarse. Pero bueno, entiendo que a veces puede haber alguna desinteligencia. Y de hecho tenés razón que yo siempre que hablé de Flaiglia hablé bien. De hecho lo puedo seguir diciendo, me parece una excelente mujer, una excelente madre. Me parece que tiene un montón de virtudes, que está buenísimo que ella las destaque y que siga con su carrera. Pero eso fue más que nada, fue una charla irónica que tuvimos con los chicos de Infaman donde siempre hay humor, hay ironía, hay doble sentido. Pero en ningún momento puse... Vos quisiste hablar antes de que todo esto explotara y me imagino que en este momento... De hecho la nota fue el jueves, fue el jueves pasado. Claro, pero ahora que la ves a Flaiglia, hasta el momento estamos por lo menos conociendo una Flaiglia desconocida, ¿no? Una Flaiglia primero que salió a pelear... Bueno, eso es lo que a mí me llama la atención. Es un poco lo... Bueno... Me llama mucho la atención porque yo, de hecho la parte que yo conviví con ella y que yo vivía, siempre la tuve y la tengo como una persona como súper educada, súper respetuosa, que siempre tiende a consensuar y a buscar el equilibrio y a buscar la paz. Por eso me llamó mucho la atención verla así. De hecho me parece que no lo está disfrutando y que no es el perfil de ella armar este tipo de guerras más mediáticas ni pelearse con gente porque ella es una persona que siempre tiende a la paz y al equilibrio y me llamó la atención verla así. Pero la verdad es que me quedé como bastante conmovido cuando vi lo de la pelea y me parece que ella tiene mucho para dar desde un lugar más artístico y profesional que desde la pelea más chavacana y más baja que creo que ella tiene un nivel que no da. Pero vos sabés que lo escuchás, lo dicen intrusos que decía... Flavia sabía dónde se metía. Sí, coincido con lo que dice. En esto coincido con yo, ¿eh? Y yo se lo planteo en el móvil que hicimos hoy con Flavia que me parece que ella no midió a lo mejor que me extrañen alguien con tanta experiencia que no haya percibido que el nudo y el foco de lo que es hoy el programa de Marcelo pasa por la confrontación. Es decir, no es casualidad que en menos de una semana hayamos visto a cinco protagonistas llorando a moco tendido en cámara por lo que le pasa, no en televisión, sino por lo que le pasa personalmente. Esta tarde Flavia estuvo en un móvil con los intrusos y anteriormente almorzando con la señora Mirta Legrán. Fuimos al estudio a buscarla, a ver cómo salía y cómo está porque estamos viendo a una Flavia hasta el momento desconocida, hipersensible, muy dolida y así la veíamos. Sí, dale. Acá, por ahí. Gracias. Conmigo, ¿puedes ser? Última. Acá. Esperá, una foto con él, ¿puedes ser? Así salía Flavia hoy, ¿eh? De los estudios de América. Una Flavia que no la está pasando bien. Vamos con la foto. Acá, acá, acá. Gracias Flavia. Gracias Flavia. Chau, chau, chau. Me voy, me voy, que es pico. Muy apurada. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Pegó un portazo. Le estaban diciendo la celebración que había dicho joven, ¿no? Claro, ahí le estaban preguntando acerca de las celebraciones de Joe, le estaban preguntando cómo estaba, no quiso hablar de nada, pegó un portazo, el taxista se sorprendió. Sí, se molestó bastante. Y bueno, esto es lo último que pudimos ver de Flavia acá a la salida de América. Yo recién te preguntaba si era una Flavia desconocida para vos y me decías más o menos que sí, que no la tenías con este perfil a tu expareja. No, la verdad que no, y me parece que no, que el perfil de ella es completamente otro, o sea, no me parece que tenga que ver con esta cosa de la confrontación, esta cosa más botinera de estar ahí peleándose, como que es una mina que tiene una carrera, que tiene una trayectoria, y no necesita de esto, me parece que está bueno eso. Por eso coincido, Luis la conoce hace muchísimos años, y me parece que comparte conmigo eso de que es una persona que no necesita caer en una pelea, a pesar de que uno sabe que si va a ese programa vas a meterte en la boca del león, pero uno se puede meter en la boca del león con sutileza y sin caer en ciertos lugares. ¿Flavia necesitaba esto, Luis? A ver, a lo mejor necesitaba por una cuestión de requerimiento interior, espiritual, estar en un programa exitoso de televisión, se lo pedía, y no está mal. Lo que me parece que no midió fue el juego, el juego de entrar a mediatizar temas personales, donde a lo mejor todo el mundo tiene, digamos, puntos vulnerables, y donde la exposición de determinados puntos te molestan, te incomodan, te lastiman. Eso fue lo que no midió Flavia, me parece, que le podían entrar por un costadito, en la otra oportunidad, ella también lo vivió en algún momento, no lo disfrutó, ahora creo que está mucho más sangriento, mucho más carnicero, violento, lo que es el showmatch. Hoy no te pasan las facturas de todo. Bueno, pues ya no le quiere iniciar acciones legales a Flavia. Eso también no pasa nada. Que me parece una barbaridad también. Yo creo que llevar un programa televisivo a tribunales, yo creo que debería haber una cláusula donde lo que se genera el programa debe morir en el programa y no terminar en tribunales, sino le vamos a dar a los jueces, a los abogados, a la aplicación, un laburo realmente insalubre y al pedo. Hoy no voy con ustedes, la intrusión no terminó bien, Flavia. Por eso yo veo que lo está sufriendo. Yo a esta altura me pasa lo mismo, por más plata que haya y por más... ¿Se tendría que bajar del certamen? Yo no hablo, Flavia que haga lo que quiera, yo te digo yo, yo ya me hubiese ido, yo. ¿Vos, Joe, qué opinás? ¿Flavia se tendría que bajar en este momento por cómo le está pasando? ¿Vos que la conocés un poco más? A mí me parece que lo que ella tiene que hacer es cuidarse y no exponerse demasiado. Como que coincido mucho con lo que dice Luis. Hay un momento en el cual vos decidís entrar o no en el juego, pero hay gente que juega y que sabe jugar y que se la banca porque entra al medio desde un lugar más frío y más calculador. Y hay gente que entra en un lugar más pasional y más emocional que creo que es el de Flavia y el de un montón de artistas que hace mucho la vi en el remando. Entonces cuando vos pones en juego tu corazón, tu emoción, tu sensibilidad, te quebras enseguida y se nota mucho. Entonces me parece que si uno va... Pero ¿qué dice? Hay algo que le molesta a Flavia porque dice lo que me iba a decir Pachami no me lo dijo. ¿Qué me está queriendo decir? ¿Qué cosas la molestan, la perturban a Flavia Palmiero? Ya me contestás, bancamos un segundo, Joe. Estamos con Joe Fernández, el cantante, el músico, el ex de Flavia Palmiero. Joe también salió con Rosarito Ortega. Hermosa Rosarito también. Buen Pía. Pía en el departamento, en el loft de Joe. Joe, antes de despedirnos, mostrarnos la tapa del disco. Acá estoy, Santi. Que nos muestre la tapa del disco de Joe. Te estoy haciendo una panorámica de lo que es el living. Aquí está el disco de Joe. El sábado se presenta en el Belma. Y no se olviden que si ustedes agarran un azúcar están las frases de Joe en cada una. No hay que olvidarse. Es una genia, Pía. La verdad que tira a todos los chicos, una genia. Joe, nada. Otro día queda pendiente, queda pendiente hacer un recorrido por la casa de Joe. Hoy no tuvimos más tiempo, pero vamos a volver ahí a lo que es un loft, ¿no? Un duplex. Bueno, entonces... Entonces, ¿sabés cómo nos despedimos? Como nunca lo hice, me encanta hacer esto. Voy a apagar desde el móvil la luz. Dale. Un, dos, tres. Tenés cuidado, Pía. Un abrazo. Ahí está. Y eso fue. Gracias, Luis Ventura. Gracias, Luis Ventura.